esto que estás viendo es fórmula 1 y para mucha gente no es ni un deporte ya que creen que conducir un fórmula 1 es igual que conducir un mono volumen por la autopista y aunque el tamaño sea muy similar conducir un fórmula 1 requiere de mucha preparación en el gimnasio así que en el vídeo de hoy vamos a ver justamente esto el fitness en el mundo de la fórmula 1 la preparación de un piloto de fórmula 1 es increíblemente compleja y conducir un coche a esas velocidades que ellos conducen ya ni te cuento lo que sí que puedo contarte es que para conducir un monoplaza de esos necesitas una muy buena salud cardiovascular ya que las pulsaciones de un piloto que está conduciendo son las mismas que tenemos nosotros cuando vamos corriendo es decir alrededor de las 140 pulsaciones por minuto y este número de pulsaciones se mantiene constante durante toda la carrera es decir casi dos horas así que como supondrás un piloto de fórmula 1 tiene que entrenar muchísimo cardio para que te hagas una idea la mayoría de los entrenos de un piloto de fórmula 1 se centra en hacer cardio hace poco hablaron de este tema en el podcast oficial de la fórmula 1 y si un piloto entrena 15 horas semanales 10 de estas 15 horas son dedicadas a hacer cardio y cuando hacen entrenos de fuerza no son los entrenos de fuerza que tú y yo solemos hacer no son muy diferentes un piloto de fórmula 1 necesita tener cinco zonas del cuerpo increíblemente fuertes sabes cuáles son déjamelo en los comentarios y te recomiendo pausar el vídeo porque yo voy a seguir hablando estas zonas son el cuello como supongo que ya sabrás para aguantar las fuerzas que es y sobre todo para poder bien la pista constantemente las piernas especialmente la pierna con la que pisa en el pedal de freno ya que por si no lo sabías el freno de un fórmula 1 va durísimo las manos ya que se necesita muchísima fuerza para hacer girar el volante y en consecuencia el coche el core para que con todo el movimiento que tiene el coche el piloto esté estabilizado y no tenga ningún problema en hacer todo lo que ya te he dicho y por último y esto puede sorprenderte un piloto necesita tener una mente muy fuerte y tú sabes que una sorpresita en la descripción te he preparado un libro para que sepas más acerca de la nutrición y ya que estamos con las sorpresitas que te parecería sorprender a mí con un like una suscripción mientras te lo piensas volvemos a la mente de un piloto necesita hacer muchísimas cosas y quizá la más fácil de todas es acordarse de todos los botones que hay en el volante y déjame decirte que hay un montón pero la parte más difícil es conducir el coche ya que para conducir un monoplaza de estos necesitas tener una muy buena conciencia espacial predecir qué harán los demás pilotos predecir dónde irá tu coche mantener tu coche que va más de 300 por hora dentro de las líneas blancas y frenar cuando tienes que frenar podría seguir pero como ves conducir un coche de fórmula 1 es muy complicado y ahora imagínate esto durante dos horas duro verdad pues aún no hemos acabado dentro del monoplaza el piloto está expuesto a unas temperaturas muy elevadas así que si a todo el esfuerzo que ya realiza el piloto le sumamos una temperatura muy alta el sudor que produce un piloto es muchísimo y si sudas te deshidratas y conducir un coche deshidratado es complicarte la vida por suerte durante la carrera los pilotos tienen unos dos litros de bebida disponible dentro del coche por desgracia un piloto de fórmula 1 en una carrera pierde alrededor de unos 4 kilos de peso corporal en forma de agua en una persona normal perder 4 kilos de agua sería un problema muy serio pero lo creas o no un piloto de fórmula 1 entrena incluso la hidratación para perder 4 kilos de agua corporal primero necesitas tener mínimo esos 4 kilos de agua corporal y para conseguir eso los pilotos muchos días antes de que empiece un gran premio empiezan a añadir agua a su cuerpo eso sí si esta hidratación le hicieran a base de vasos de agua esta agua extra sería muy fácilmente expulsado a través de la orina para evitar esto lo que hacen los pilotos es beber agua rica en sodio el sodio por si no lo sabías deshidrata nuestras células así que si vemos agua rica en sodio podemos añadir más cantidad de agua que podríamos de forma normal si yo cuando descubrí esto me quedé flipando aunque quizá lo más flipante de todo es el tema del peso del piloto te cuento supongo que no es necesario que te diga que cuanto más pesa un objeto más esfuerzo hay que hacer para que éste se mueva pues bien en la fórmula 1 es exactamente lo mismo el peso corporal de un piloto influye y mucho en el tiempo por vuelta de un mono plaza un kilo de peso añade tres décimas de segundo por vuelta y en términos de fórmula 1 esto es una eternidad para evitar que los equipos tengan a sus pilotos desnutridos estos están obligados a pesar mínimo 80 kilos incluyendo mono casco y todos los demás accesorios necesarios para conducir un fórmula 1 lo que se traduce en un piloto de unos 70 kilos obviamente hay algunos pilotos que lo tendrán más fácil que otros ya que cuando más bajo seas más fácil la tendrás para tener ese peso y hablando de peso el trofeo que se entrega al ganador del mundial de fórmula 1 pesa unos 5 kilos pero no te preocupes don fernando alonso 10 tiene suficiente fuerza en sus brazos para poder levantar este trofeo